Bueno, mucho gusto. Esta es la parte número 28 de esta serie de tutoriales que sirven como complemento a la clase de interfaces periféricos y programación 2. En esta parte vamos a ver cómo vamos a juntar los dos programas que ya teníamos. El programa en modo joint, el programa en modo tool y el programa en modo world. Y los vamos a conectar también con Arduino para ya tenerlo todo en el mismo programa. Y sea como si tuviéramos un teach pendant o algo por el estilo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, como siempre, va a ser abrir nuestro idlet de Python. Vamos a abrir nuestro idlet de Python. Y en este caso lo que vamos a hacer primero es abrir nuestro programa con el... Lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser... Vamos a basarnos alrededor de... Wii U R5 Tool. Entonces vamos a copiar todo esto. A seleccionarlo todo. Copiarlo. Y vamos a crear un nuevo archivo. Ok, ya lo tenemos aquí. Y por ahora... Este lo vamos a dejar... Por aquí, en algún lado. Y bueno. Vamos a empezar. Si estamos grabando. Si. Ok. ¿Qué necesitamos para empezar entonces? Lo primero va a hacer que vamos a checar nuestro... ¿Qué más se dice? Nuestro programa de... Que tenemos para controlar nuestro robot con nuestro joystick. Con los joysticks. Entonces vamos a utilizar este programa como base. Entonces, bueno. Nos vamos a ir hasta arriba. Y necesitamos un par de librerías. En este caso vamos a necesitar... Bueno. Todas estas librerías. Vamos a copiarlas. Y vamos a pegarlas aquí. Entonces, la librería serial es para comunicarnos con el puerto serial. La librería de threading es para poder tener aplicaciones multi-hilo. La librería time es para poder hacer delays. Y la librería de system es para poder cerrar el programa. Ok. Entonces todas las librerías... Todas las demás librerías ya las tenemos. Entonces nos vamos hasta abajo. Y aquí, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno. Lo primero que vamos a hacer es... Que necesitamos... Vamos a necesitar nuestro... Nuestra función que teníamos para leer nuestro Arduino. Entonces, realmente no vamos a necesitar todo esto de... TXP, TYN y todo esto. Ya no lo vamos a estar utilizando. Tampoco vamos a estar utilizando estos. De hecho, vamos a... Vamos a quitar todos estos para empezar. Y vamos a... Estos creo que... Estos sí los vamos a necesitar. El valor de movimiento... Bueno. No, este programa no lo vamos a utilizar. Ok. Vamos a necesitar una variable. Se va a llamar modo. Esta variable nos va a... Nos va a definir en qué modo estamos trabajando. Modo tool, modo joint o modo word. Exacto. ¿Qué necesitamos aparte de esto? Bueno. Necesitamos inicializar nuestra... Nuestra comunicación serial. Entonces, en este caso tenemos... Que copiar esto. Va a ser... Vamos a crear nuestro puerto serial. Que en este caso es... Arduino. O sea, así se llama nuestro puerto serial. Le damos un delay para que... Lo logre inicializar. Y bueno. ¿Qué vamos a necesitar después? Vamos a necesitar todo esto. Que era lo que utilizábamos. Para convertir nuestra... Los valores que estaban recibiendo a nuestro... Que estaba recibiendo nuestro... Arduino. Bueno. Que nos estaba enviando nuestro Arduino. A valores que realmente podemos utilizar. Esto lo vamos a tener aquí abajo. Ok. Entonces ya tenemos esto. Aquí hay que tener en cuenta que... En este caso nuestra aplicación... Ya no vamos a tener controles en la pantalla. Como lo teníamos... En las aplicaciones de... ModoTool y ModoWorld y todo eso. Para hacerlo más sencillo. Para hacerlo más sencillo. Que lo podamos controlar nada más de nuestro joystick. Porque si no tendríamos que... Igual incluir los... Los sliders. Y bueno. Yo sería un poquito más complejo. No es que no se pueda hacer, pero... Sería un poquito más complejo. Entonces... De aquí... Ya tenemos... Ya tenemos esta parte. Ahora aquí... ¿Qué vamos a necesitar? Ah... Vamos a tener una... Variable que se va a llamar... Leyendo. O... Iniciar. Esta es la variable que nos va a indicar que... Estamos leyendo datos de nuestro Arduino. De que... Seguimos... Sí. Leyendo datos de nuestro Arduino. Empezar en... Ok. Aquí vamos a borrar... Esto... Porque vamos a utilizar ahora... Simplemente nuestras... Las variables de tetas. Que hemos estado utilizando. En este caso, bueno. Necesitamos una variable... Ah... La variable global leyendo. La variable global modo. Ah... Y aquí... Sí. Como ya no vamos a tener más... Ah... Ya no vamos a estar controlando nuestro robot desde otro lado. Que no sea esta... Esta misma función de leer al Arduino. Ah... Vamos a... Estas variables que tenemos aquí. La de mmtr y la de nuestra semilla. Las vamos a... Quitar de aquí. Y las vamos a poner en nuestra función. Y las vamos a utilizar como variables locales. Estas como van a ser modificadas por otras funciones afuera de esta. Si las necesitamos tener ahí. Entonces aquí ya tenemos... Ok. Nuestra semilla. Ah... Vamos a necesitar inicializar nuestro valor de tetas. Ah... De igual forma, pues... Seis ceros. Ah... Creo que me faltó. Dos, seis, cuatro, cinco, seis. Ok. Y... Bueno. Aquí en vez de tener while true. Siempre va a estar leyendo. Entonces... Bueno, siempre que esté... A menos que queramos quitarle todo esto. Entonces. Leyendo siempre va a ser true. Hasta que queramos... Ah... Eliminar este programa. Y ya después de eso le vamos a poner un false. Entonces aquí todo... Todo va a ser igual. Vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto. Y en este caso aquí... Esto lo vamos a seguir utilizando, pero... Ah... Vamos a querer que nos lo dé. Después ya... Después de... Haber tratado los datos. Como... Si recuerdan esta... Parte es para que, por ejemplo... Imaginemos que nos dé algo así como 0.1 o 0.2 o algo así. Aquí checa que si el valor es menor a 1... No lo mueva. Entonces... Si nuestro joystick nos está dando una pequeña... Pequeña variación como 0.1 o algo así... Ah... Que no nos... No nos mueva el... El... Robot porque realmente no le estamos queriendo mover en ese punto. Simplemente es el... Ah... Pues la... La falla, la zona muerta que tiene el joystick. Bueno, aquí vamos a ponerle el joystick. Entonces... Ok. Entonces aquí... ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de esto? Bueno... Ah... Hasta aquí... Como recordamos... Todo esto ya... Hasta aquí es... Donde estamos leyendo nuestro Arduino. Y estamos convirtiendo nuestros valores... En valores que podemos utilizar. Que en este caso es... X1N, X2N, X3N, Y1, Y2, Y3N. Y a partir de aquí... Es como estábamos moviendo nuestro robot en modo Joint. Entonces vamos a decirle que... Nuestro modo Joint va a ser... Ah... El primero, entonces vamos a hacer... If... Si nuestro modo es igual a 1... Entonces queremos que nos... Haga todo esto. Entonces ahí ya... Nos vamos a quitar esto. Y ahí está. Vamos a quitar también esto. Entonces aquí... Esto es lo que haría... Si nuestro modo estuviera en 1... Que sería Joint. Ahora vamos a hacer nuestro modo 2... Y nuestro modo 3. Entonces vamos a tener... Sí... Modo... Es igual a 2... Es igual a 2... Y ahora vamos a hacer el siguiente. Sí... Nuestro modo... Es igual a 3. Ok... Entonces ya tenemos nuestro segundo y tercer modo. ¿Qué vamos a hacer en nuestro segundo y tercer modo? Bueno, vamos a hacer... Básicamente esto. Vamos a crear nuestros valores. Vamos a hacer todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo primero que vamos a hacer es... Vamos a crear nuestra matriz de transformación. Entonces... ¿Cómo la creamos nuestra matriz de transformación? Bueno... Sacamos los... Sacamos nuestra matriz de transformación que ya teníamos inicialmente. Esta ya la tenemos. Es aquí. MTR. Y la multiplicamos por los valores. En este caso... Como vamos a tener todos los valores... Desde el principio... Vamos a decirle que... Vamos a multiplicarlos por cada uno de ellos. Entonces aquí vamos a tener... MTR. Y vamos a tener una traslación en X por... Nuestro valor. Y... Por nuestro valor de movimiento. Y por 10. Ok... Ya... Entonces... Tenemos que... Aquí tenemos que... Indicar nuestro valor de movimiento. Va a ser igual a 5. Ah... Por ahora. Bueno... Ya tenemos nuestro valor de movimiento. Ya tenemos nuestra primera... Ah... Translación. Solo que nuestra traslación... Ah... No es cierto. Ok... Ok... No es cierto. No necesitamos valor de movimiento. Esto no lo vamos a quitar. Igual después lo... Lo cambiamos. Pero por ahora... No vamos a necesitar un valor de movimiento. Simplemente vamos a tener... Lo vamos a multiplicar... Lo vamos a trasladar por... Nuestro valor en... Que nos estamos obteniendo del joystick. Ya sea X1 o X1. Ah... De la forma en la que... Yo lo voy a hacer al menos... Ah... Es que cada... Ah... Joystick va a controlar un eje. En este caso por ejemplo... El X1... Y el Y1. Esos van a controlar... Ah... Nuestro... Nuestro eje X de nuestro robot. Entonces va a ser la traslación en X... Positiva y negativa. Y la rotación en X... Positiva y negativa. Entonces aquí... ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener X1. X1 es... El valor de X... Ya sea positivo o negativo... Ah... De nuestro... Nuestro primer joystick. ¿No? Y ahora vamos a tener... Ah... Lo mismo básicamente. ¿Listo? Pero es una rotación en X. Y aquí va a ser nuestro... Y1. Que sería... Este es el eje X... De nuestro primer joystick. Este es el eje Y... De nuestro primer joystick. Entonces ya tenemos esto. ¿Ahora qué necesitamos? Bueno... El... Para nuestro segundo... Joystick... Vamos a tener la traslación en Y... Y la rotación en Y. Y por último para... Nuestro tercer joystick. Vamos a tener la traslación en Z. Nuestra rotación en Z de nuestro tercer joystick. Ok. Ah... Entonces aquí... ¿Qué estamos haciendo? Estamos aplicando todas las rotaciones y traslaciones que tenemos... Que estamos recibiendo. Ah... Ya no necesitamos checar... Si fue una traslación en X positiva o en X negativa. Porque estamos recibiendo todos los valores de... De una sola vez. Entonces... Bueno... Una vez que ya tenemos esto... ¿Ahora qué tenemos? Ya tenemos nuestro valor de MTR. Entonces ahora necesitamos... Calcular nuestras tetas... Nuestras tetas van a ser igual a OR5N. Con nuestro MTR y nuestra semilla. Luego de eso necesitamos... Ah... Vamos a dibujar... Ah... Necesitamos esto. Y bueno... Básicamente después de todo... Ah... De aquí ya todo lo demás es igual. Vamos a... Bueno... Ahí está. Entonces bueno... ¿Qué hacemos después de obtener nuestras tetas? Vamos a limpiar nuestro... Nuestra figura. Vamos a poner los ejes. Y luego ya vamos a... Poner el... El robot que vamos a dibujar. Vamos a guardar las semillas en nuestras... Nuestras tetas en la semilla para... Crear de nuevo nuestra semilla. Para... Para ir refrescando la semilla cada vez que... Tengamos... Un cambio. Y bueno... Ah... Pues... Los valores aquí para enviarlos al robot. Entonces aquí falta... Valores 1, valores 1, valores 1... Ahí está. Y aquí... Ok. Vamos a terminar el modo 2, el modo 3. El modo 3 va a ser básicamente lo mismo. Creo que como recordamos... Ah... Bueno... Por aquí necesitamos... Ah... Es una premultiplicación. Entonces... Y aquí vamos a... Copiar esto. Entonces aquí tenemos una premultiplicación. Una premultiplicación. Ah... Y aquí vamos a... Nuestra traslación. Nuestra traslación. Nuestra traslación. Y aquí si recordamos... Bueno... Para las rotaciones... Para las rotaciones a través... A través de un eje fijo... Era... Rota x... Rota x fijo... Y va a recibir nuestro valor... Que en este caso sería... X... Y1... N... Y estaría recibiendo nuestra matriz... Que sería MTR... Nuestra rotación en Y... Y sería nuestro Y2N... Y vamos a copiar todo esto. Esta es nuestra tercera rotación. Y esta es Y3N... Y esta es una rotación alrededor de Z. Entonces ya tenemos nuestro robot. Ya tenemos nuestro modo World. Y esto es básicamente lo mismo. Entonces ahora... ¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer unos cambios aquí. Porque aquí estamos trabajando aún con N1. Entonces... Lo que vamos a hacer es... Vamos a decirle que... Vamos a trabajar con tetas. Entonces... Tetas... Nuestro valor 0... Bueno... Nuestro... Elemento 0... Va a ser igual a tetas 0... Y va a ser más... X1N. Entonces... Entonces ahora... Vamos a hacer... Y1N... Y eso es todo lo que tenemos que cambiar. Bueno... Por ahora... Vamos a hacer... 2, 3, 3... Y ahora... 1, 2, 3, 3, 4, 3, 5... De la misma manera. 5, 3, 4, 3, 3... Este es 2... Este es 1... Ahí está. Entonces esto es lo que estaría reemplazando a... Nuestros valores... A estos valores... Cuando sumamos N1... N1 es igual a N1 más X1N... Bueno... Aquí es lo mismo. Y bueno... Todo esto entonces ya no lo necesitamos. Y aquí de igual forma... Ya no necesitamos esto... Porque... Ya no tenemos nuestros sliders. Y aquí de igual forma... Bueno... Aquí cuando le estamos dando a... UR5... Vamos a necesitar darle... Esto... 5Y... Se lo vamos a dar... Ahí está. Y ahora aquí... Vamos a necesitar... Crear de nuevo nuestro valor de MTR. MTR... Entonces... ¿Cómo lo vamos a crear? Vamos a decirle que... MTR... Va a ser igual a... UR5... Bueno... Vamos a obtener nuestro valor de UR5... Para nuestra... Matriz de transformación. Y de nuevo una vez ya que tenemos esto... Bueno... Necesitamos... Necesitamos crear nuestro valor de nuestras semillas. De nuevo. Ok. Y ahora sí ya estamos... Actualizando nuestro valor de nuestras semillas. Nuestras tetas. Y bueno... Todo esto. Entonces aquí de igual forma... Bueno... Aquí necesitamos que... Nuestros valores... Van a ser igual a... Ahí está. Nuestros valores van a ser igual a... A la copia de nuestro... De nuestro vector de tetas. Y ahí ya lo tenemos todo. Vamos aquí a... Quitar esto. Y ahí ya tenemos todo lo que va a hacer nuestro... Leer nuestro orden. Lo que es básicamente lo que ya hacía. Esto ya lo teníamos. Esta parte. Y de igual forma ya lo teníamos. Nada más modificamos los valores... Para que funcionen junto con estas. Para que podamos pasar de un modo a otro. Y siempre tengamos los mismos valores. Las mismas variables. Que serían teta. Que serían nuestro mtr. Nuestra semilla. Y todo eso. Entonces... Ahora... ¿Qué necesitamos? Necesitamos unos botones. Estos botones... ¿Qué van a hacer? Estos botones nos van a... ¿Cómo se dice? Van a hacer nuestra... Nuestra forma de cambiar entre... Entre modos. Entonces... Bueno... ¿Cómo se va a llamar? Nuestro primero... AXBTN... Y se va a llamar... Mood. AXBTNMod. Ese va a ser nuestro modo. Aquí vamos a crear... Bueno, primero vamos a crear nuestro axis. En este caso vamos a copiar... Todo esto porque es lo mismo. Igual a... Peleto.access. Ah... Control-C. Vamos a pegarlo aquí. Y ok. ¿Qué valores vamos a tener en este caso? Vamos a ponerlo centrado. Más o menos. Va a ser... Aquí... 0.42. Aquí va a ser algo así como 0.13. Y vamos a hacerlo de 0.15. Por 0.06. Este es... Nuestro eje para nuestro primer... Botón. Entonces vamos a crear nuestro botón. BtnMod. Y este va a ser... Bueno, esto... Vamos a copiarlo de aquí abajo. BtnMod. Y aquí va a ser igual a un botón. Con el eje... AX.BtnMod. ¿Y qué va a decir? Va a decir... Nuestro modo. Que va a ser... Modo. Dos puntos. Vamos a empezar con Joint. Entonces ya tenemos eso. Ok. Ahora... Ya tenemos eso. Vamos a borrar todos estos. Porque ya realmente ya no lo necesitamos. Todos estos eventos ya... Ya no lo necesitamos. Hasta aquí. Y tampoco necesitamos estos botones. Hasta ahí ya no lo necesitamos. Entonces aquí ya... Bueno, aquí ya tenemos nuestro robot. Aún así aún no hemos creado el... La variable que va a ir aquí. Entonces en este caso... Vamos a definir nuestra... Nuestra variable. Vamos a definir esta variable como... Mode. Ya sabemos, va a recibir un evento. Y aquí... ¿Qué va a hacer? Primero necesitamos nuestra variable global. Modo. El modo que vamos a controlar. La variable que vamos a controlar. Luego, bueno. Esto es muy sencillo. Si nuestro modo es igual... A uno. Pero nuestro modo va a ser igual a dos. Y así. De hecho lo vamos a copiar. Aquí si nuestro modo es igual a dos. Va a ser igual a tres. Si nuestro modo es igual a tres. Va a ser igual a uno. Cerrando el ciclo. Entonces ya tenemos... Esto ya lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar crear un botón para cerrar. Porque como recordamos en la... La anterior... ¿Ves? ¿Cómo se debe llamar? Aquí ya lo tenemos. Lo vamos a copiar igual. Y aquí cerrar. Como recordamos la primera vez. Cuando abrimos un... El puerto serial. Lo tenemos que cerrar manualmente. Entonces para... Que no lo... Dejamos abierto... Por equivocación o algo así. O tengamos que estar escribiendo en la consola de comandos. Que lo tenemos que cerrar o algo así. Para eso incluimos el botón de cerrar. Que se va a asegurar de que todo vaya... De que todo se acabe. Entonces vamos a... Ponerla aquí. Cerrar. Ya no... Vamos a utilizar una... Nuestra variable igual leyendo. Que es la que nos iba a indicar si íbamos a seguir leyendo. Nuestra Arduino. Y vamos a ponerla... En falso. Ya no vamos a necesitar estos dos. Leyendo va a ser igual a... Falso. Y de... Bueno... De este caso. Bueno. Pelt.close. Y luego 1.join. Erdino.close. Y spot.exit. Aquí es exactamente lo mismo. Ahora necesitamos a crear nuestros... Eventos. Bueno. El primer evento es este. De nuestro botón 1. Luego vamos a copiar este. Vamos a crear nuestro segundo evento. Este va a ser de nuestro botón... De modo. Detiene modo. Punto un clic. Y nuestro evento que vamos a regresar... A regresar va a ser modo. Que es este. Ahora que ya tenemos este. Vamos a crear nuestro... Nuestro hilo. Nuestro... Nuestra aplicación multihilo. Lo que va a estar corriendo. En paralelo. Y bueno. De igual forma. Ya lo teníamos esto. Es nada más esto. Que va a... Que vamos a crear un nuevo... Un nuevo hilo. De la aplicación leer Arduino. Y lo vamos a inicializar. Entonces. Vamos a correrlo. A ver si... Ya está. Ah. Vamos a guardarlo. En este caso. Lo voy a... A guardar como... YOR5 completo. YOR5. Para que nos regrese nuestro... El valor que le estamos pidiendo. Entonces aquí. ¿Qué podemos hacer? Bueno. Simplemente le podemos decir. Le podemos pedir un... Un delay. Entonces está en punto sleep. De 1. Ahora sí. Vamos a correr. Y vamos a ver si... Y aquí vemos como ya estamos recibiendo de forma correcta nuestros valores. Aquí vamos a probar el botón de cerrar primero. Y bueno. Ahí nos dice que nuestro hilo no está definido. Porque... Seguramente se cierra antes de tener que cerrarlo. Pero si no se cerrara. A ver. Tal vez sí. Aquí le ponemos... Si esto ya no lo necesitamos. Tal vez. Pero bueno. Independientemente de eso. Aquí se nos olvidó. En... Aquí. Vamos a cambiarle el nombre para... Ah. Saber en qué modo estamos. Y de qué forma se cambia esto. Bueno. Aquí por ejemplo. PtnMod. Ah. Sí. PtnMod. Punto. Label. Label. Punto. Set. Que un bajo text. Y vamos a darle el texto que queremos... Al que queremos que cambie. En este caso. Bueno. Va a ser modo. En este caso va a ser tool. Porque este ya es nuestro segundo modo. Ah. Entonces aquí. Vamos a crear esto. Esto va a ser para nuestro tercer modo. En este caso va a ser world. Y por último. Para nuestro primer modo. Que ya le estamos... Ya le habríamos dado la vuelta. Diría joint. Entonces ahora sí vamos a correrla. Y ahí está. Ah. Y aquí. Bueno. Lo vamos a estar controlando desde... Afuera. Creo que no tengo la aplicación para... Para mostrarlo. Pero bueno. Ahí podemos ver cómo se está moviendo. Ah. Vamos a ver si... Ah. ¿Cómo se llama? Ah. Ah. Adroid Camera. Adalación. Vamos a ver cómo se llama. Esa aplicación se llama. TradeCamp, ok vamos a ver, TradeCamp Client, vamos a ver... A ver, ubicación del archivo, ah, bien, bueno, ok, entonces me van a esperar un momento en lo que busque esa cosa, y ahorita vamos, ok, ahora sí, vamos a ver cómo se ve, ah, ahí se está viendo, vamos a traer este para acá, y por último vamos a abrir robo de acá, de hecho vamos a abrir robo de acá, vamos a abrir este, y vamos a ir a ver cómo, cómo se va a estar moviendo, vamos a, alt-x, ok, y ahí vamos a ver cómo se movemos nuestros joysticks, bueno, ese ya lo habíamos visto, es el modo joint, vamos a mover articulación por articulación, como dijimos, ese ya lo habíamos visto, ahí está, entonces ahora vamos a cambiar nuestro modo, ahí debería de cambiar, haber cambiado el modo tool, vamos a ver, vamos a ver, lo cambió, vamos a ver qué pasó, ok, vamos a parar esto por ahora, y vamos a ver, y vamos a ver, ok, aquí está, modo tool, modo word, modo joint, modo, down click, y aquí nuestro modo es igual a 1, nuestro modo es igual a 2, nuestro modo es igual a 1, igual a 2, igual a 3, modo joint, modo tool, modo word, bueno, debería estar bien, vamos a intentar otra vez, ahí estamos leyendo, modo joint, bueno, definitivamente estamos cambiando, vamos a, ahora siempre estamos cambiando a, vamos a ver, a, ok, 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 entonces aquí, básicamente es un, elif, y aquí de nuevo es un, elif, entonces por qué, porque aquí, bueno, si, si vamos al primero, nos va a preguntar, si es 1, nos va a cambiar a 2, y luego, así como estaba, luego nos iba a preguntar es 2, nos va a cambiar a 3, si es 3, nos iba a cambiar a 1, entonces vamos a hacer básicamente todo el ciclo, y ahora, si es 1, ah, bueno, cambia a 2, cambiamos el nombre de nuestra herramienta, y nos salimos, si es 2, ah, pues checa que no es el primero, se va al segundo, lo cambia a 3, lo cambia, y nos salimos, entonces aquí, ah, faltó el, dos puntos, dos puntos, y dos puntos, y creo que ya están iguales, vamos a, ahora hay que correrlo de nuevo, ahora, ahí vemos como modo join, modo tool, y modo world, vamos a empezar con, modo tool de nuevo, vamos a, quitar esto, vamos a ponerlo aquí, vamos a abrir nuestra cámara, ah, vamos a checar, ok, entonces ahí estamos en modo tool, ya estamos familiarizados como funciona modo tool, ahí tenemos nuestra, ahí tenemos nuestra, traslación alrededor de, no se dice, de nuestra x, nuestra rotación alrededor de nuestra x, bueno, antes de seguir, ah, vamos a, vamos a hacer, vamos a hacer, lo, todo lo que nos faltaba, ah, aquí vamos a, a hacer, a multiplicar nuestros valores, porque, va a ir muy lento, entonces, aquí ya tenemos nuestro evento, aquí es, ok, tenemos nuestra relación x y aquí lo vamos a multiplicar por 5 más o menos por 5 por 5 y aquí de la misma forma vamos a multiplicarlo por 5 por 5 y por 5 ahora si vamos a nueve nueve vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto vamos a abrir nuestra cámara vamos a ponerlo en modo tool vamos a ver que ahora se va a mover más rápido vamos a mover ahí está en x y ahí vemos como ya se está moviendo de mejor forma bueno ok, ahora vamos a ver el otro eje este va a ser nuestro eje y vamos a poder así así y por último nuestro eje z podemos rotar alrededor del eje z y movernos alrededor del eje z y por último vamos a intentar nuestro modo world entonces cambiamos a modo world y vamos a poder ahí está en x entonces rotar alrededor de x vamos a ver en y estamos rotando alrededor de y y moviéndonos alrededor de y y por último nuestro z y estamos rotando alrededor de z y trasladándonos alrededor de z y podemos cambiar entre los tres de entonces articulación por articulación entonces ahí está entonces ya tenemos todo esto ya ok eso es todo lo que vamos a a ver por este ya tenemos nuestra aplicación que nos controla nuestro robot en modo joint modo world y modo tool y bueno ya se les queda a ustedes poder cambiar la distancia la cantidad de unidades que podamos movernos de cada uno porque pues recordemos que ya los joysticks son proporcionales entonces mientras más nos vayamos hacia hacia una posición más mayor va a ser el cambio todo entonces pero eso es todo mucho gusto